Esta mañana en Sociedad Italiana se llevó a cabo el acto de inauguración de la Expo Ambiente, organizada por el municipio con la participación de escuelas primarias, secundarias y el Instituto Espeleta. Los alumnos, junto con docentes y directivos, escucharon las palabras de bienvenida del intendente doctor José Bría, quien destacó el gran valor que tiene la educación y la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Agradecerle la participación, felicitarlos, estoy moviendo algunos de los stands, nos faltan algunos, pero sin duda que para la ciudad es muy importante el trabajo que hacen las escuelas, los colegios, con sus directivos, con sus docentes y sobre todo con los alumnos, que recién hablábamos, tienen una conciencia ambiental mucho más alta que la nuestra y creo que le hace muy bien a la sociedad eso. Y se reflejan en los trabajos. Recién veíamos datos de la estación meteorológica que no hace mucho tenemos en la ciudad y que es muy útil. También veíamos censo de arbolado, veíamos mensajes claros de lo que es el ambiente y de cómo debemos protegerlos trabajando entre todos. Así que agradecerles a la dirección de ambiente que trabaja también mancomunado con ustedes, aportándole la logística, los conocimientos y sobre todo el concepto este, de tener una ciudad ambientalmente sustentable. Sabemos que hay muchas cosas por hacer por delante, pero tenemos el firme propósito desde el primer día de trabajar en consecuencia. En la muestra se pueden apreciar siete stands donde cada institución abordó diferentes propuestas para el cuidado del medio ambiente. En el nivel primario, la escuela Rivadavia expuso su trabajo en la huerta. En la escuela Dalmacio Vélez Arfiel, los chicos recolectan material reciclable. Los alumnos de la escuela Doctor Carrillo conformaron una patrulla ecológica y confeccionan juegos con plástico reciclado. Y la escuela Alberto Inavenit encaró un proyecto de forestación en lo que respecta a los establecimientos de nivel secundario. El IPMIT 286 presentó su proyecto de compact y reutilización de los desechos orgánicos. Y los alumnos del IPAIT 242 expusieron los resultados obtenidos de la estación meteorológica y del censado de arbolado público en los barrios Roca y Alcenal. Finalmente, el ESPELETA presentó tres proyectos relacionados al consumo de plantas medicinales de la zona de Miramar, los efectos negativos del calentamiento global y las normativas para las empresas sobre el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos. Los trabajos y proyectos de todas las escuelas estarán expuestos desde el jueves y hasta el domingo en el Paseo Estación Cultura. ¡Gracias!